DJ Blay Al llegar la noche que me encuentro solo Pago por la casa y como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Y siempre te digo no te tengo tiempo Soledad, 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 soledad Soledad, soledad 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 DJ Blade Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo de tu atentación Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo de tu atentación Te voy a explicar, te voy a explicar, cómo se tiene que bailar Se gusta una compañera, que se quiere zarantear Que se agorda, que se aplaca, que eso no debe importar Con los brazos, como remos, para adelante, para atrás Y los tiempos, los huevos van yendo chiquita Y los tiempos, los huevos van yendo chiquita Chiqui, 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 chiquita Chiqui, 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 chiquita Chiqui, 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 chiquita Música Hoy he vuelto a encontrarla, después de tan su tiempo Fue difícil hallarla, que ahora me arrepiento Estaba tan callada, sin boca, pintada Del color más rojo que la sangre mía Y despertada, despidada, maltratada En una palabra, a la, a la, a la Noches de fantasía Más cariñita bella En busca de más bella Que se pueda regresar Música DJ Play Música Música Música